Y en realidad, pues qué decir, ante esto que ya esperábamos todos, parece que asistimos a lo que se ha anunciado como un gobierno histórico de centro liberal que va a resultar que es uno que asume el programa de la extrema derecha. Ha hecho la futura presidenta a todas luces Ayuso unas declaraciones donde subrayaba que esto es o va a ser gobernar en libertad y creo que el gobierno de la extrema derecha y la libertad que comporta en este país lo conocemos muy bien porque lo hemos sufrido, lo sufrimos durante 40 oscuros y tristes años. Parece ser que se habla de ranking. Lo que vamos a reproducir es los rankings de la Comunidad de Madrid que son el ranking de la desigualdad, el ranking del desequilibrio territorial y el ranking de la pobreza para cada vez más y más gente mientras que se concentra la riqueza en cada vez menos manos. Tenemos privatizaciones, nos espera continuar con la senda de la desigualdad, las privatizaciones, los negocios y la corrupción que es lo que llevamos viviendo veintitantos años en esta comunidad. Algunos decían que venían a regenerar las instituciones y curiosamente parece que no es eso lo que va a suceder una vez más. A nosotras nos tendrán enfrente no solamente para denunciar todas estas cosas que será la línea política que van a seguir sino también para proponer un modelo alternativo en el que prime la equidad, la igualdad y las oportunidades para la mayoría social madrileña que cada vez lo está pasando peor.